Hay una enorme sorpresa que ha dado Honor, ya que ha adelantado la venta del Honor Magic 5 Lite antes del evento Mobile World Congress de Barcelona para este 2023. Este smartphone de hecho estará disponible en Francia a partir del 20 de febrero. El Honor Magic 5 Lite es un smartphone fantástico que solamente cuesta muy pocos dólares, pero que ofrece muchísimo más. Este smartphone tiene una pantalla OLED curva de 6.67 pulgadas. Además, el display tiene una resolución Full HD Plus con una frecuencia de actualización estándar de 120 Hz. La mejor parte es que este display puede producir una salida de colores de 10 bits y atenuación PWM de 1920 Hz. Además, el display viene con un escáner de huella dactilar en el display. Hay una cámara selfie de 16 megapíxeles y en la parte trasera atrae la atención del cliente con una importante isla de cámara. Las especificaciones de esta cámara incluyen un sensor principal de 64 megapíxeles, un sensor ultra ancho de 5 megapíxeles y un sensor macro de 2 megapíxeles. Al parecer, esta será una norma de cámaras de muy alta calidad. Como todos ustedes saben, el apartado fotográfico es una de las características principales que a los clientes les encanta descubrir antes de comprar su nuevo smartphone. Esto no termina aquí. Hay mucho que hablar sobre el procesador y por supuesto su rendimiento. Principalmente, el objetivo es encontrar un smartphone con un procesador Snapdragon. Y aquí lo tienes con una oferta muy interesante en el Honor Magic 5 Lite. Este smartphone tiene el Snapdragon 695 acompañado de 6 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento interno. Viene con Magic UI 6.1 que funcionará bajo Android 12. Además de esto, ofrece una batería de 5100 mAh y un cargador rápido de 40W para llenarlo rápidamente. Este smartphone estará disponible en varios colores, como Emerald Green, Titanium Silver y Midnight Black. Este smartphone estará disponible para pedido anticipado en Francia a partir del 20 de febrero. Su costo 379 dólares. Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!